El Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén Sabemos que nuestra vida concreta, específica, se vive en una realidad que son nuestros votos Es algo que nos identifica tan profundamente que en una buena confesión Siempre el religioso o la religiosa ha de examinarse en cada una de esas áreas No se va a dar el caso de un religioso que esté viviendo genuinamente Su pobreza, castidad y obediencia y que se encuentre en pecado grave Sería algo muy extraño, anómalo Ni tampoco lo contrario, una persona que esté faltando a esos votos Y que sin embargo esté en buena salud vocacional O que esté en buena condición ante Dios Esto quiere decir que hay una identificación muy profunda entre nuestros votos y lo que somos No podría ser de otra manera porque la profesión religiosa precisamente Es ese acto de donación de nosotros mismos al Señor Y como esa donación se expresa a través de los votos Entonces ellos son como espejos que nos acompañan a lo largo de la vida Y que nos están diciendo de una manera bastante fiel en qué estamos, cómo vamos Antes de entrar a cada uno de los votos Con la bondad de Dios tendremos una sesión para cada voto Quisiera hacer unas anotaciones preliminares La primera y más importante es que Nuestros votos son como lentes para mirar a la persona de Cristo Y Cristo es nuestra primera referencia para entender cada uno de los votos Más allá de cualquier teoría antigua o moderna Más allá de interpretaciones de sacerdotes o de predicadores La verdad de Cristo y la realidad de Cristo Es la que permanece como referencia firme para todos nosotros Entonces el primer lugar para comprender qué es obediencia es Cristo El primer lugar para comprender qué es pobreza es Cristo El primer lugar para comprender el don de la castidad es Cristo Esa referencia, ese cristocentrismo realmente nos puede salvar de muchas cosas Porque a menudo las condiciones de vida nos llevan a situaciones Que son difíciles de discernir o incluso muy ambiguas A veces uno se puede preguntar si lo que tenemos realmente es instrumento al servicio del reino O es solamente una cobija de comodidad, de instalación Que hace que nuestra vida sea simplemente grata o placentera A veces podemos preguntarnos en dónde están los límites en los temas del cariño, del afecto Ya sea con otras personas o incluso con las mismas hermanas Y esos límites son difíciles de discernir Pero en la medida en que Cristo se hace más presente Entonces uno se va dando cuenta que hay cariños que no van hacia Cristo Hay cariños que no cuentan con Cristo Hay placeres que no tienen nada que ver con Cristo Entonces él es, él es la referencia, él es el centro Y ese punto es muy importante cuando se hace una lectura de los votos El segundo punto que quiero comentar en estos preliminares Es la comunidad Hemos hablado de la comunidad, hemos hecho una reflexión Ciertamente inicial e incompleta Porque pues es lo que permite el tiempo Y porque no se trata tampoco de agotar ninguno de los temas Podemos decir, es una expresión que oí hace años Y creo que sigue siendo válida Podemos decir que la comunidad es el voto integral Y así como Cristo es nuestra referencia teológica y espiritual más firme Así también la comunidad en lo concreto del día a día Nos orienta demasiado Decía San Agustín en su regla Puesto que Cristo habita en ustedes Pues Cristo se va a valer de ustedes mismos para cuidarlos Y eso es verdad Eso significa que la comunidad es la referencia específica Que yo tengo con respecto a la obediencia Mis teorías sobre la obediencia Si son incompatibles con la realidad de mi comunidad local Y con la realidad de mi provincia Seguramente están equivocadas Por más que yo crea que estoy en gran unión con Cristo Mis teorías sobre la afectividad, la castidad o la pobreza De igual manera tienen que pasar por ese filtro de la comunidad A veces es detestable A veces es fastidioso sentirnos observados Vigilados, cuidados A veces nos brotan expresiones como Yo no soy un niño, no quiero que me estén vigilando Porque andan metiéndose en la vida mía Pero casi siempre si nos observamos a nosotros mismos Y si somos honestos Esas expresiones las decimos cuando algo malo estamos haciendo O cuando estamos a punto de hacerlo Entonces la persona que lleva una vida transparente Que lleva una vida limpia Que no tiene nada que esconder Usualmente no pronuncia esa clase de palabras Esas palabras de por qué se meten en mi vida Son las palabras típicas del que ya ha empezado A desviarse del camino O quiere, entre comillas, un permiso Para desviarse del camino Entonces eso confirma lo que venimos diciendo Realmente la comunidad es una referencia muy grande Muy, muy grande Que nos resulta útil Por otra parte no es la referencia última Ya dijimos que la referencia última es Cristo Porque la comunidad también tiene el peligro De caer en lo que decíamos en una de las predicaciones anteriores Es decir, todos nos tapamos con la misma cobija Todos caemos en la misma mediocridad Por eso, insisto La primera referencia El primer punto siempre será Jesús de Nazaret Siempre será el misterio de su cruz y redención Ese será siempre el primer criterio Pero aunque sabemos que nuestras comunidades Pueden decaer en muchos aspectos Usualmente está tan bien hecha la iglesia Están tan bien hechas nuestras órdenes Nuestras congregaciones Porque son construcciones del Espíritu Santo Están tan bien hechas las cosas Que usualmente en niveles superiores Se pueden ver con claridad los defectos Que en niveles inferiores Queremos ocultar tapándonos con la misma cobija ¿Qué quiero decir? Es posible que en una comunidad local Por ejemplo Haya un desorden De tipo de castidad O un desorden en la pobreza Algo que no corresponde al ideal evangélico Pero estoy seguro que A la luz de un criterio más alto Por ejemplo Lo que dice un capítulo provincial Lo que sale en una visita canónica Es muy posible Que ahí aparezca En esa otra instancia Aparezca lo que no se quiso ver En el nivel inferior Y eso es del Espíritu Santo Esa es la importancia De preparar y de celebrar Con gozo y con celo Cada una de las instancias propias De nuestra vida En un capítulo de comunidad El Espíritu va a hablar En un capítulo provincial Bien preparado Bien celebrado El Espíritu nos amonesta Nos corrige En un capítulo general Bien hecho Bien orado Bien preparado El Espíritu nos guía Entonces En esa presencia del Espíritu Que no es una presencia del pasado Solamente Como decir Allá en el pasado Dios inspiró A Santo Domingo No El Espíritu Santo No fue que inspirara La orden dominicana Y después se fue de paseo Se fue a dormir El Espíritu Santo Sigue cuidando su obra Y nosotros Como comunidad Somos obra suya Entonces Primera referencia A Cristo Segunda referencia A la comunidad Tercer punto Recordemos que hay Una profunda unión Y una profunda Llamémosla así Resonancia Entre los votos religiosos Profunda resonancia Que quiere decir Lo expresa nuestra amiga De Siena Con estas palabras No se puede Ofender O quebrantar Uno de los votos Sin Empezar a quebrantar Los otros Y no se puede Recuperar Plenamente Uno de los votos Sin recuperar A los otros Podemos decir Que están conectados Podemos decir Que hay una profunda Solidaridad ahí La persona Que empieza a manejar Una economía Particular En contra De lo que dicen Nuestras leyes Y que por consiguiente Está en contra Del voto de pobreza Con casi absoluta Seguridad Utilizará Esos recursos Para manejar Sus afectos No necesariamente Serán afectos Con escandalosos Y horripilantes Pecados sexuales Pero ya Ahí también Hay una falla De castidad Su vida afectiva Ya está también Dividida Dividió su economía Dividió también Su afectividad Y por supuesto En la medida En que va sintiendo Ese poder Que da Un bolsillo Bien lleno Ese poder Que da El saber C uno Bastante autónomo Más difícil Le resulta Obedecer Porque En la medida En que tenemos Más posibilidades Y el dinero Abre inmensas Posibilidades Pues menos ganas Tenemos de obedecer Es que yo Con este dinero Podría hacer muchas cosas ¿Por qué me voy a someter? Entonces fíjate Como una falla De pobreza De inmediato Repercute en fallas En la castidad En la obediencia Lo mismo sucede Con la castidad La persona Que entra En un camino De infidelidad Dentro del voto De castidad Típicamente Porque empieza A cultivar Una relación Con otra persona Pues necesita Alimentar Esa relación Entonces Entonces vienen Los detalles Entonces vienen Los regalos Entonces vienen Y ya no puede Vivir plenamente Su voto De pobreza Porque de algún Modo Está hecho El corazón Así Cuando hay deseo Cuando hay pasión Cuando hay afecto Hay la necesidad De compartir Las cosas Porque las cosas Son como prolongaciones De nuestro yo Entonces el que falta En la castidad Faltará fácilmente En la pobreza Y por supuesto Tiene que faltar En la obediencia Porque ya no se siente Disponible La obediencia Requiere de nuestra Disponibilidad ¿Cómo se va a sentir Disponible El que quiere estar Cerca de una persona Porque tiene que ser Porque tengo que estar Ya no es disponible Ya empezó a faltar En la obediencia La falta En la obediencia Nos mete En una soledad Y en esa soledad Necesitamos Algo de cariño Y de comprensión ¿Dónde? ¿Dónde encontrará yo Alguien que me entienda? Nadie me entiende En esta puerca Comunidad Nadie me entiende Necesito encontrar Alguien que me comprenda Porque nadie me entiende Esa tirana Que me pusieron Como superiora No sirve de nada Y están todas Aliadas contra mí Y yo sola Solita ¿Quién me entenderá? Entonces fácilmente La falta de obediencia Que produce rebeldía Que produce soledad Empieza a llevar A que la persona Resbale Hacia relaciones Que no son Fíjense que Hay una cosa Que yo he visto En los retiros Y en conversaciones Con sacerdotes Es una cosa Que prácticamente No me ha fallado Nunca Sacerdote Que está en conflicto Con su provincial O con su obispo Ya está buscando cariños Ya está buscando cariños Ya tiene sus enredos Por ahí Y lo contrario Sacerdote Que tiene sus enredos Ya evita Cualquier relación Cualquier contacto Cualquier intromisión Entre comillas De su superior Eso no falla Está profundamente conectada Y por supuesto La persona Que está en un conflicto De obediencia Pues quiere hacer Su mundo aparte Y para eso Lo primero que necesita Que es Recursos Dinerito Maneras Y eso Que quiere decir Que no se puede Faltar a la obediencia Sin caer en los otros dos Entonces Es muy importante Ver que estos tres votos Son como tres amigos Inseparables Y no se va a ahogar uno Sin que se ahoguen Los otros dos Y no se va a salvar uno Sin ayudar a salvar A los otros dos Lo cual también Es del Espíritu Santo Porque eso indica Que cada uno de nosotros Tiene una historia Y en esa historia Yo pienso Que los que somos pecadores Hemos fallado En uno Dos O tres Probablemente Los tres votos Hemos fallado Pero en nuestra Sensibilidad interior Y en nuestra historia Y biografía interior O es decir Personal Quiero decir mejor En nuestra biografía Hay cosas Que nos duelen más Hay cosas Que tienen Como un No sé Que tienen Como una resonancia Que tienen Como una capacidad Mayor Para despertarnos Entonces Por ejemplo Una persona Puede estar faltando Que sería lo usual Según lo que decimos Está faltando No a uno Sino a los tres votos Pero esa persona Aunque esté faltando A los tres Hay una cosa Que es la que más le duele Que es la que más le avergüenza Eso que más le duele O más le avergüenza Es el instrumento Que usa el Espíritu Santo Para despertar Esa vocación Entonces La persona Puede estar Con un voto De pobreza Que es un chiste Eso es ridículo Eso no significa nada Se ha burlado La obediencia A toda su vida Pobreza No ha practicado De ninguna manera No mira Sino por sus intereses Su comodidad Castidad Anda mal Pero esa persona Seguramente Dios La va a despertar Por algún lado Entonces Quizás esa persona Por ejemplo Aunque esté viviendo Mal en muchas cosas Hombre Tiene un sentido De solidaridad Tiene un amor Por la gente sencilla Y a través De ese amor Y a través De esa pobreza Y a través De Cristo pobre Empieza a sentir Que su vida Que su vida Es una contradicción Que su vida Así como va No tiene sentido Y fíjese Está fallando En las tres cosas Pero el Espíritu Santo Siempre se valdrá De una Por ejemplo En este ejemplo Que doy Se valdrá De la pobreza O del voto De pobreza Para despertar Entonces Esa es otra Notación Importante La unidad Que hay Entre los votos Llevamos Tres puntos Preliminares ¿Cierto? Cristo La comunidad Y la relación Entre los votos Vamos con un cuarto punto Que es el que tiene Que ver Particularmente Con las reflexiones Anteriores Nuestros votos Tienen un carácter De ofrenda Tienen un carácter Sacrificial A mí me preocupa mucho Espero que esté muy bien Esa parte En la formación De ustedes Queridas hermanas Dominicas De la Inmaculada Concepción Pero a mí me preocupa mucho Que Por dar Una Visión Positiva Eso está muy bien ¿No? Dar una visión Positiva De los votos No se mencionan Los aspectos De abnegación De De sacrificio De Asetismo De renuncia De ofrenda Yo no conozco La situación de ustedes Y yo espero Que especialmente En la formación Inicial Y sobre todo En el noviciado Esa parte Se esté cuidando Que no es sólo Saber que los votos Son una expresión De nuestra unión Con el sacrificio De Cristo No es solamente Un asunto De conocer Si no es un asunto De amar Es un asunto De descubrir Que el lazo Bendito Que me une Al amor más grande Son mis votos Y eso significa Que a mi modo Particular De expresar Vivir Manifestar Y transmitir El amor De la cruz Son mis votos Si no se tiene Esta conciencia La lectura Que se hace De los votos Suele ser Demasiado Subjetiva Y suele ser Demasiado Frágil A ver En esto Como en tantas Otras cosas Se ha pasado De extremos A extremos Entonces En una época En épocas Muy pasadas Cuando se iba A hablar De los votos Únicamente Se mencionaba El aspecto Asético El aspecto De renuncia Entonces La obediencia Es Usted Muere A su voluntad Había una cierta Comunidad Que por ejemplo Celebraba Cuando celebraban La profesión Religiosa Perpetua Entonces En la iglesia Del convento Una iglesia Pues majestuosa Como solían ser Las de esa época Había esta costumbre Las campanas Tocaban A muerto Murió El mismo toque De campana Que se utilizaba Cierto Aquí hay algunas Que se acuerdan De eso Que saben De eso Miren El mismo toque De campana Que se utilizaba Cuando se iba A enterrar A alguien Que usualmente Es un toque Muy pausado Únicamente De la campana Mayor Silencio Profundo Entonces Era que la hermana Sintiera Me estoy Muriendo Me estoy Muriendo Murió Mi voluntad Aquí Y en ciertas Comunidades Lo primero Que sucedía Después de que Las hermanas Porque además No profesaban Una ni dos Si no era Acuérdense que Eran grupos Grandes Entonces profesaban Veinte hermanitas Todas así Y así como Muy asustadas Pues con ese toque Muertos Y todo Antes de cualquier Abrazo de la familia Antes de cualquier Brindis Pasaban a una sala Donde la provincial Con la misma Solemnidad Que acababa De tenerse En la iglesia Decía La hermana Clodobea Va para la porra La hermana Ernestina Va para más Allá de la porra Es decir Iban La primera Obediencia Se la leían Ahí Es decir Era morir Bueno Claro que eso Era un poco Exagerado Pero tenía Una cierta Lógica Si uno lo analiza Porque realmente Desde el principio La hermana Entendía Yo no vine aquí A hacer lo que se me dé La gana Yo vine a estar Disponible Y así se veían También los otros Votos Entonces Yo me acuerdo Una religiosa Y no era religiosa De clausura Que me decía Mire en aquella época A mi se me olvidaba Como eran las monedas A mi se me olvidaba Como eran los billetes Yo pasaba Meses Una vez pasé Años Sin tener Un solo Billete En mis manos Absolutamente Ningún dinero Y nos inculcaban Una espiritualidad En la cual Tener Un billete En el bolsillo Era como tener Un ratón muerto Eso no puede ser La hermana No puede tener Ningún dinero En el bolsillo Fíjese Es una expresión Radical Es una expresión Extrema Pero me parece Interesantísimo Porque hay gente Que cree que la radicalidad Únicamente empezó En el concilio Vaticano II Y hay jóvenes Que creen Que los únicos Radicales Son ellos No señor A mi me parece Que eso era Bastante radical Bueno o malo Tal vez no es Para nosotros El derecho De juzgar Eso Pero así era Así se veía La pobreza Y por supuesto En tema de afectividad Pues uno lo ve En tema de castidad Uno lo ve Cómo funcionaba eso Entonces yo Por ejemplo Conocí a un padre De comunidad Falleció hace unos Pocos años Falleció ya Bastante mayor Que él Por ejemplo Él no tocaba A nadie No tocaba A nadie Y literalmente Eso significaba El padre No da la mano El padre Yo hice un retiro Una vez con un padre Así El cual pues Durante varios días Y yo no había Entrado al convento O sea que calcule Hace cuantos años Fue eso Pero durante varios días El padre nos daba Sermones Y sermones Y todo era pues El infierno El purgatorio Para que vea Lo anciano Que yo soy Fíjese Yo me alcanzo A acordar De ese tipo De retiro Y entonces Todo era Entonces Primera charla ¿Cómo se entra Al infierno? Segunda charla ¿Qué pasa ¿Qué pasa en el infierno? Tercera charla ¿Hay alguien que salga Del infierno? Bueno Así más o menos Iban las charlas O sea que en comparación Con eso Esto que tenemos aquí Es una piñata ¿No? Esto aquí es una piñata Esto es un juego Lo que estamos haciendo aquí Bueno Cuando acabó El retiro ¿Yo qué edad tenía En esa época? Yo debía tener Como unos 16 años 17 No, espere más Tenía como 17 años O sea que si tengo 47 Eso fue hace 30 años Y entonces El padrecito este Ya terminó el retiro Y bueno Lo más normal Entonces nos vamos a despedir En esa época Aunque a ustedes Les parezca imposible Ya se acostumbraba Eso de abrazar a la gente O sea que tampoco Soy tan anciano Anciano Troglodita Dinosaurio Tampoco Entonces bueno Yo me fui Espontáneamente Yo me fui Como otras personas Pues a darle gracias Al padrecito Me acuerdo De un padre alto Así todo serio Y todo eso Y a mí espontáneamente Me nació darle un abrazo Porque dije Las charlas no me gustaron Obviamente Me pareció que el hombre Exageraba en un solo sentido Pero bueno Yo me fui a darle las gracias Oiga ¿Cuál abrazo? Ni que nada El padre cargaba aquí Un Cristo Como manera de pectoral De los obispos Y entonces A toda persona Que se le acercaba Él le mostraba El Cristo Yo nunca supe Yo al principio Creí que era Como una manera De exorcizarnos Porque verdad Él hacía así Se acercaba a uno Y le sacaba el Cristo Pero no Ya entendí Que el Cristo Era para que uno Besara el Cristo O sea Él no lo tocaba a uno Él no lo tocaba a uno Ni hombres Ni muchísimo Menos mujeres Pero ni por equivocación Que iba a tocar una mujer Pero fíjense Era una versión Como extrema Y después Ese fue un padre Que conocí Después este otro Que les digo Que no tocaba a nadie No tocaba a nadie Entonces Esa era un modelo extremo De ese modelo extremo Que enfatizaba El aspecto De morir El aspecto Del heroísmo El aspecto De la renuncia Hasta el extremo Pues creo que Nos fuimos pasando A otro extremo Entonces ahí es donde Viene el chiste De la obediencia Dialogada La castidad Compartida Y la pobreza Subsidiada Y el desorden Fue sobre todo Me parece a mí Me parece a mí El desorden Fue sobre todo En castidad Y en pobreza Bueno en los tres Porque es que son solidarios Entonces por ejemplo Yo me acuerdo Que a nosotros Nos hablaban mucho Aunque yo no me quejo De mi maestro De novicios Y él nos mostró Creo que bastante Equilibradas las cosas Pero fíjese esto Yo me acuerdo Que él insistía mucho Hay que tener una visión Positiva de la castidad Y eso así tiene que ser Y de hecho Pues así vamos a presentar Las cosas también aquí Pero el problema está En que Yo noté esto Mire Visión positiva De la castidad Entonces la castidad Es un sí al amor Entonces la castidad Es un sí A la generosidad Es un tener el corazón Abierto para todos Es un servir y amar a todos Eso está bellísimo Eso está bellísimo Entonces después Por esos días Era yo joven religioso En esa época Y me encontré Con una comunidad Femenina Que por supuesto No eran ustedes Porque las conozco hace poco Y en esa comunidad Me acuerdo que la maestra Y en el noviciado Les insistían mucho En que la castidad Era un modo De realización personal Más o menos como esto Hay personas Que tienen su plena felicidad A través del matrimonio Nosotras en esta comunidad Tenemos nuestra plena felicidad A través de la castidad Es decir La castidad Es una manera De ser feliz Con la castidad Usted puede Estar muy bien Con la castidad Usted va a gozar Lo que no se imagina Bueno Oiga Hay un peligro En esa manera De hablar Y el peligro Es que se le está Ocultando A la persona Que si va a tener Que luchar Por supuesto Que la castidad Es un sí al amor Eso nadie lo duda Y hoy Es indudable Que tenemos que presentar La castidad Así porque así es Y porque Cristo Nuestro maestro Que por supuesto Es virgen Y rey de las vírgenes Ese Cristo Lo que nos está mostrando Es amor Sobre todo Pero El peligro De presentar La castidad Únicamente así Es que cuando La persona Se encuentra Envuelta En una situación Ambigua Peligrosa Compleja En lo que llamamos Y se debe llamar Una genuina Tentación No tiene los recursos Ni mentales Ni afectivos Para decir No Y eso sí que es Un problema muy grave Entonces fíjate Cómo nos vamos De un extremo Al otro De presentar A la castidad Como un Usted ya murió Y su cuerpo Es un enemigo Y hay que acabar Con el cuerpo Y que toquen A muerto Pues de ese extremo Al otro extremo Y el otro extremo Es Viva la castidad Que rico Ser castos Maravilloso Increíble Ser castos Que cosa tan buena Ser castos Un momentico Bonito su entusiasmo Pero Eso no lo puede Volver a usted Ciego O ciega Con el hecho De que va a tener Dificultades Me gusta mucho Lo que dicen Las constituciones Nuestras Por ejemplo En este tema De castidad Cuando dicen El voto De castidad Toca y afecta Las tendencias Más profundas Del corazón humano Eso es real Eso es realista Entonces no vamos A presentar la castidad Como una tragedia No vamos a presentar La castidad Como una especie De asentismo imposible Pero tampoco Vamos a presentar La castidad Como si fuera Simplemente Un yo aprendí a amar Y entonces Se malinterpreta La frase de San Agustín Ama y haz lo que quieras Y por estar Con ese amor Que no sabe Poner los límites Cuando hay que ponerlos Donde hay que ponerlos Y con quienes Hay que ponerlos Entonces resultan Las personas Enredadas En situaciones Sumamente difíciles Y en eso Es fácil enredarse Y difícil desenredarse Lo mismo vale Para los otros votos La primera obediencia Era la obediencia De aplanadora Entonces la hermanita Que recién profesaba Era más o menos Como un gusanito Y la provincial Era como una aplanadora Se vino Y no se dijo ¡Y la aplanadora! Y ahí no valía Sino la voluntad De la provincial Y así se educaba Y así tenía que ser Y entonces Sucedieron cosas espantosas Eso no se nos puede olvidar Hubo veces Que se utilizó El voto de obediencia Para castigar gente Eso es absurdo Pero eso se hizo Hay veces Que se utilizó El voto de obediencia Para callar Los legítimos reclamos De algunas personas Eso se hizo Y eso pasó Incluso en la iglesia Acuérdese Como a padres Como marido Menichoní Y padres Como Ibs Congar Con obediencia Se les amortazaba Y usted se calla Y por obediencia Y la obediencia Eso sucedió En la iglesia Eso no se nos puede olvidar Pero de ese extremo Entonces viene El otro extremo Que es un extremo Muy simpático En el cual Está sentado aquí El padre provincial Y entonces llega El otro y dice Bueno A ver ¿Qué propone? ¿Qué propone El padre provincial? No pues mira Yo estaba pensando No, ni piense mucho Le cuento Ni piense mucho Yo ya tengo decidido Y yo Miren Si me va a mandar A alguna parte Sepa y entienda Padre No perdamos tiempo Sepa y entienda Yo le iré a tal parte Y eso por unos dos años Y eso por unos dos años Acuérdese que después Me tiene que Entonces Eso no es obediencia Es como una arrogancia Es como una prepotencia Y es con Y es como una presión Psicológica Que entonces Eso está teniendo Un resultado nefasto En nuestras comunidades Y es que resulta Que en la época antigua Ay que cosas tan graciosas Pasan en la iglesia En la época antigua A mucha gente Le parecía gran cosa Ser superior O ser provincial Ahora vaya a conseguir gente Vaya a conseguir gente Que quiera esos cargos No sé cómo estará La situación entre ustedes Pero entre nosotros Eso de conseguir No ve que hasta a mí Me nombraron de prior Así estará la situación ¿Ve? Eso es difícil Es difícil Conseguir prior Y eligen a la persona Y voy a ver Y creo que sí Creo que no ¿Por qué? Porque el prior Se ha ido convirtiendo En una persona Que tiene únicamente Que negociar Dentro de unos intereses Ya constituidos Y eso es muy pesado Eso es muy aburrido Y entonces los provinciales Y los obispos Y los Y los Superiores Y las superioras Nunca pueden tener Un plan de evangelización Porque están siempre Apagando incendios Y resolviendo presupuestos Eso es muy horrible Ser provincial Eso es muy terrible A duras penas Claro que también La crisis va mejorando En algunos sitios Y yo reconozco Que hay cosas Que se están haciendo mejor Pero yo lo he visto Porque yo he estado cerca De los provinciales Y yo sé lo que es eso Y eso es terrible Porque se les va la vida Es apagando incendios Y recibiendo llamadas Que mire que hay una hermanita Que está dando escándalo En tal parte Que mire que aquí hay otro problema Que están como perros y gatos Que otra llamó Que si no la recibe Se suicida Que Y todo es así Y apaga incendios Entonces Las eligen de provinciales Y de una vez Le dan un balde Y ese balde ¿Para qué? Para que empiece Apagar Apagar incendios Oiga y entre los incendios Y los presupuestos Y los escándalos Y yo que hiciera Y ahora que hago con esta hermana Como me decía una vez Eso me pareció tan tierno Como me decía una vez Una superiora General o provincial De una comunidad Me decía Ahí están Ella necesitaba desahogarse Con alguien Pobrecita Ahí están otra vez Quejándose De la hermana Hipoplasia Están quejándose Oiga Están que se quejan Otra vez de la hermana Hipoplasia Pero ya les dije Mire La hermana Hipoplasia Tiene que estar En alguna comunidad Se ganaron la rifa Ustedes Se ganaron la rifa En alguna parte O sea No la puedo votar ¿Qué hago? Como no la puedo votar En alguna parte Por ahora Aguántensela Ahí un rato Aguántense Y en eso Se le va la vida A los superiores Y a los provinciales Y después Los jóvenes Ardorosos En la fe Empiezan a decir ¿Dónde está El plan De predicación De esta comunidad? ¿Dónde está El proyecto nuestro? Esto no tiene proyecto Esto no va Para ninguna parte En parte Tienen razón No vamos Para ninguna parte Porque nuestros superiores Están muy ocupados Apagando nuestros incendios Oyendo nuestras quejas Resolviendo nuestros escándalos Y tratando de nivelar presupuestos Si nosotros fuéramos Verdaderamente Hombres y mujeres De fe Hombres y mujeres Que viven sus votos Les aseguro Que nuestros superiores Podrían tener la cabeza Un poco más alta Y despejada Para decir Por aquí va la evangelización Pero es que Como están las cosas La mayor parte De los superiores Que yo conozco En esas Se la pasan Resolviendo Problemas Oyendo Quejas Apagando incendios Oyendo sobre escándalos Etcétera Etcétera Entonces Todo esto Todo esto es para decir Que nuestros votos Son nuestra ofrenda Y que solamente Cuando uno entra En esa conciencia Empieza a vivirlos Y esto nos lleva A la quinta y última Anotación preliminar Esa última anotación Es lo que Empecé Enunciando En la homilía De ayer Sobre lo que es Cumplir Extrínsecamente La voluntad de Dios Y cumplir Intrínsecamente La voluntad de Dios Hay un ejemplo Que nos puede servir Como ustedes saben En el mundo En el que estamos Hay empresas Que están Continuamente En contrapunteo Tratando de lograr La mayor parte Del mercado Por ejemplo Es famoso Que Coca-Cola Y Pepsi-Cola Pues tienen Esa continua Tensión entre ellos Entonces Hay lugares Donde prevalece Pepsi-Cola Hay lugares Donde prevalece Coca-Cola Lo mismo pasa Con los computadores Hay dos grandes Sistemas operacionales Que ganan La atención De la gente El más difundido Con mucho Es Windows Entonces Windows Está en muchísimas partes En muchísimos países Pero también Hay una empresa Que se llama Apple Y Apple Tiene su propio Sistema operacional Que se llama OS Entonces OS de Apple Versus Windows De Microsoft Y están siempre En contrapunteo Sucede que Ese contrapunteo Tiene que ver Con la parte De presupuestos De innovación De tecnología Pero también Tiene que ver Con la publicidad Entonces Imagínese Que Coca-Cola Tiene unos Gerentes De altísimo nivel Gerentes Internacionales Que tienen Que responder Por ventas Literalmente De miles De millones De dólares Son personas Muy importantes Dentro de su empresa Estos vicepresidentes Imagínese Que un vicepresidente De estos Sale de vacaciones Con la familia Y por ahí Un paparazzi Uno de esos Fotógrafos Entrometidos Le toma una foto Y resulta Que el super Vicepresidente De Coca-Cola Tomando Pepsi Ay, 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 ay Que risa El hombre Estaba en unas Vacaciones Con su familia Y levanta La botella De Pepsi El gerente O más que Gerente Vicepresidente De Coca-Cola Por supuesto Esa imagen Le sirve Un montón A Pepsi Porque eso Significa Miren Ni siquiera Toman De lo que Ellos Producen Más o menos Como el restaurante Que cerraba Mediodía Porque salían A almorzar Entonces Una vez Le pasó A Bill Gates O eso cuentan Yo no tengo Certeza Sobre eso Bill Gates Fue durante Mucho tiempo El máximo Gerente Lo que llaman El CEO De Microsoft Y resulta Que Bill Gates Estaba dando Una entrevista Y sobre su Escritorio Tenía un Computador Apple O sea El de la Competencia Y le Toman Su foto Bueno Eso da Para risas Eso da Para Tiene un Efecto Muy negativo A raíz De esos Hechos Las empresas Empiezan A sacar Ciertas Reglas Que afectan La vida De la Gente Por ejemplo Usted Al asumir El cargo De vicepresidente De no sé Qué Con un Sueldo Básico De 190 mil Dólares El mes Al asumir Este cargo Usted Se compromete A Y le ponen Ahí una lista Larga Y una de esas Listas Es Jamás Utilizará En público Productos De la Competencia Para evitar Lo que hemos Dicho Y lo mismo La gente De Microsoft O la gente De Apple Si usted Es un Supergerente De Apple Usted firma Dentro de su Contrato Jamás Utilizará En público Jamás Un producto De Microsoft Porque no Queremos Desacreditar Etcétera Etcétera Bueno Eso es Toda esta historia Es para decir Que esa es una Regla Esa es una Restricción Que le ponen A esta gente Porque bien Puede suceder Que uno de esos Altísimos Vicepresidentes De Coca-Cola Honestamente Prefiera un Producto De Pepsi Pero le ponen Una restricción Aunque a usted Le guste Aunque a usted Le parezca Delicioso Usted No Puede Tomarlo Por lo menos En público Si usted Resulta En una Foto Pública Así Eso tiene Una consecuencia En su sueldo Tiene una consecuencia En su estabilidad Laboral Esto es Lo que se llama Una obediencia Extrínseca Es decir Gústele O no le guste Sea De su agrado O no Usted Tiene que hacer Esto Por el bien De la empresa Hay personas Quiero decir Religiosos Religiosas Y es la opinión Que tiene mucha gente En el común Del pueblo de Dios Que los votos Son una cosa Extrínseca Y en mi familia Mucha gente Ha visto Mi propia vida Así Supongo que esa visión Ha ido cambiando Espero Pero mucha gente Mira eso así Como quien dice Usted entró A esta empresa Que se llama DIC Entonces usted Está en la empresa Dominicas De la Inmaculada Concepción Sociedad Anónima Y entonces usted Aquí tiene que cumplir Estas reglas Dentro de sus reglas Dentro de las reglas De esta empresa Usted No puede Enredarse con nadie En términos afectivos Y eso se llama castidad Dentro de las reglas Dentro de los estatutos De esta empresa Usted tiene que dejar Que lo muevan A donde se supone Que lo tienen que mover Y así sucesivamente La versión extrínseca De los votos Lleva a rebeldía interior Y la rebeldía interior En algún momento Sale como conflicto exterior Es decir Es lo que sucede Con la olla a presión Que en otras partes Llaman la olla pitadora Eso existe ¿Cierto? Esa ollita Que tiene una cosita Que se levanta Y que saca el humo Saca el vapor a presión Pues eso es lo que le pasa La hermanita Que asume La pobreza Como quien dice Bueno pues Esas serán las reglas Aquí Pues que vamos a hacer Eso produce dobles vidas Eso produce presión Eso produce conflicto interior Eso produce hipocresía La única manera De vivir los votos Es de vivirlos de corazón Y con fidelidad Es vivirlos de una manera Intrínseca Y esta era la última anotación Que quería hacer Los votos se viven De manera intrínseca ¿Qué quiere decir De manera intrínseca? Vamos a tratar de explicarlo Y yo creo que ya entramos Directamente con el voto De obediencia Que por cierto es El que ejemplifica mejor Lo que venimos contando La obediencia extrínseca Es la obediencia típica En el ejército Usted es el comandante Mande Comandar ¿Qué es? Eso Mandar Usted es el que está Comandando A ver Mande entonces Soldado Haga esto Hay que hacerlo Listo Mañana Nos levantamos A las tres y cuarto De la mañana Porque hay que subir A ese monte ¿Entendido? Tropa Entendido mi capitán Ya Eso es lo extrínseco Eso es lo extrínseco El uno mandó El otro Obedece Como decía un fraile En mi comunidad El que manda Manda Aunque mande mal Ahí está Esa es la obediencia Del ejército Esa es la obediencia Extrínseca ¿En qué consiste La obediencia intrínseca? Nosotros dijimos Que todo hace Una referencia A Jesucristo Entonces La primera obediencia Supone Supone no Borre esa palabra Sucede La primera obediencia Sucede Cuando usted Se rinde Ante la persona Adorable De Jesucristo Ese es el presupuesto De toda obediencia Cuando usted Se rinde Ante el Cuando usted Reconoce Sin ponerle Atajo Ni límite Alguno Cuando usted Reconoce Sin ningún Talud Sin ninguna Muralla Sin ninguna Anotación Glosa O pie de página Usted reconoce El Lo merece Todo Por eso No puede haber Obediencia Si no hay Primero Una Potencia Maravillosa De amor Que es la única Que puede producir eso Obsérvese que El amor Es el que Engendra La obediencia El amor Engendra La obediencia Cosa que sucede De igual manera En los matrimonios Contigo Pan y pedazo Es un lema Que se ha utilizado En algunos sitios Para expresar La unión Matrimonial Y es lo mismo Que se dice En la fórmula De consentimiento En el sacramento Del matrimonio Que se le dice A los novios Para que repitan Fulano de tal Aceptas A hipoplasia Porque dijimos Que se llamaba Aceptas A hipoplasia Empezando por su nombre La aceptas En la alegría Y en el dolor En la salud Y en la enfermedad En la pobreza Y en la prosperidad Y prometes Serle fiel Todos los días De tu vida Más o menos Así dice La fórmula Del matrimonio Que quiere decir eso Que se le está pidiendo A este hombre Y lo mismo Se le pide a la mujer Que amarre Su historia A otra historia Vaya donde vaya a él Suceda lo que le suceda a él Ahí estoy Eso es Rendirse Eso es decir Yo no pongo límites Atenta Contra la unidad Del matrimonio El querer poner límites Que es lo que hace La ley civil Cuando permite El divorcio Porque lo que está diciendo Es que hay límites Pero realmente En la intuición original Y en el plano original De Dios El matrimonio No es eso El matrimonio es En las buenas Y en las malas En todas Eso es Lo que supone La obediencia intrínseca ¿Dónde empieza? En el amor Entonces la obediencia Empieza En la evangelización Porque la evangelización Es la que despierta el amor Resulta que la palabra De Dios Llega a mí La palabra de Dios Me avasalla Me conquista Me fascina Me enamora Me encanta Me puede Hay una expresión Tan linda Que dice la novia En el cantar de los cantares Algo parecido Algo parecido a esto Defiéndanme Porque soy atacada Con flechas de amor Que cosa tan poética Tan hermosa Eso es lo que siente El corazón Cuando Cristo Entra Con su corcel Majestuoso Ese Cristo Que aparece en el apocalipsis Ese Cristo Del caballo blanco Ese Cristo Majestuoso Entró en mi vida Se me entró En el corazón Y no sé Cómo sacarlo Ni quiero sacarlo Se me entró En la cabeza Ha fascinado Mi historia Me sedujiste Señor Y me dejé seducir Ay de mí Si no evangelizara Yo no lo hago Por gusto Es que no tengo remedio Eso es lo que le sucede A la persona Que está Conquistada Por Cristo Me conquistaste Me sedujiste Me ganaste Y yo a donde Yo ahora a donde voy A donde voy A donde voy Que no sea destierro A donde voy Que no sea maldure A donde voy Que no tenga Sino únicamente El recuerdo De haber estado contigo Mi señora A donde me voy a ir No tengo otro sitio Ese es el comienzo De la obediencia Estoy rendido Ante Cristo Por supuesto Si estoy rendido Ante Cristo Si estoy fascinado O fascinada Por Cristo Entonces Pues ahí no hay límites Y entonces Mis planes Mis planes No importan Mis planes No importan Pedro tenía sus planes Allá en el mar De Galilea Pedro era un hombre Emprendedor Era un líder Era un hombre Que tenía las cosas Claras Si hubiéramos Entrevistado a Pedro Dos horas antes De que Jesús Pasara por esa playa Si hubiéramos Entrevistado a Pedro Y le hubiéramos Preguntado Pedro Que planes tienes Muchos planes tengo Ya tenemos Una pequeña Flotilla De pescadores Hay ciertos recursos Vamos a adquirir Dos barcas más Vamos a ampliar esto Y yo creo Que vamos a ser Muy pronto Los primeros En el mercado En Cafarnaum Maravilloso Pedro Ya están tus planes Dos horas después Cristo ha pasado Por esa playa Dos horas después Cristo le ha dicho Tú Tú Sígueme Y ese sígueme Le desarmó los planes A Pedro Se le dañaron Los planes A Pedro Pero fíjate Que es una renuncia Que se hace En el contexto De una providencia Y de un amor Se hace en el contexto De una confianza Y de una cercanía Se hace En el contexto De la certeza De que ese plan Y yo no sé cuál es Va a ser mejor No fue lo mismo Que le pasó a Abraham La misma historia Sal de tu tierra Y la casa de tu padre Y te mostraré A la tierra Que yo te mostraré Y yo duré De catequista Y de fraile Diciéndole muchas veces A la gente Y Dios le dijo eso Y Abraham salió De Ur de los Caldeos Pues resulta que no Les queda como tarea A averiguar De dónde salió Abraham Abraham no salió De Ur de los Caldeos Cuando recibió esa frase Esa frase Se la dijo Dios En otra parte Y cuando se la dijo Ya Abraham Hacía rato Había salido De Ur de los Caldeos Fíjense Ahí está Y yo iba a morir Engañado Pero bueno Eso no es lo más importante En este momento El hecho es que Dios Pone a caminar A Abraham Y el plan de Abraham ¿Qué? Quedó Atrás Tanto fue lo que cambió La vida de Pedro Que incluso Ese matrimonio Esa unión Que él tenía Con esta mujer Quedó atrás también Lo cual suscita Interrogantes ¿Qué pasó con esa mujer? ¿Murió? ¿No murió? ¿En qué quedó? No se sabe No tenemos certeza Sabemos ciertamente Que las personas Más bien a temprana edad Morían en esa época Pero sobre eso No hay certeza Es una manera De expresar La potencia De Cristo En la vida de uno ¿Qué cosa tan bella Que Cristo llegue Y lo conquiste a uno así? ¿Qué cosa tan hermosa Que Cristo Le dé un verdadero Timonazo A la vida de uno Como le pasó a Pablo Ese sí que es Un caso dramático Porque el hombre No solamente estaba Al margen Sino que iba Directamente En contra De la evangelización En contra De los cristianos Y lo toma Dios Y lo toma Dios Y le da tres vueltas Y el hombre Queda ciego Perplejo Sin comer Sin beber Prácticamente Experimentando la muerte Y en ese momento Dios le hace Un cambio total Y dice Pablo Después Por él Lo perdí Todo Esa es la obediencia Por él Lo perdí Todo Y todo Lo tengo Por basura Con tal De tener El conocimiento De Cristo Si no existe Esa base Lo único Que existe Son las reglas De Coca-Cola Si no existe Esa base Lo único Que existe Son las reglas Prácticas Del que está jugando Un ajedrez Y entonces dice Bueno Como yo soy un alfil Alfil de cuadro blanco A mí no me pueden pasar A cuadro negro Ahí verá Provincial Que hace conmigo Pero a mí Yo soy alfil De cuadro blanco A mí No me van a mover A cuadro negro Ahí está Ahí está Entonces Démonos cuenta Démonos cuenta Que la obediencia Tiene su raíz Intrínseca En ese acto De amor Luego Ya viene Lo demás Bueno Yo voy a ser Para Cristo Pero ¿Dónde voy a ser Para Cristo? Pues como yo soy Para Cristo Entonces me quedo En mi casa Y ahí voy a servir A Cristo Claro Eso fue lo que hizo Catalina de Siena Rosa de Lima Ellas eran Vírgenes Seglares Eran consagradas Vivían en su casa Si eso está muy bien Ese es un módulo Ahora en Colombia Recientemente Se ha restaurado Esa institución De las vírgenes Seglares Dominicas Tuvimos la alegría De que el padre Provincial Les diera Aprobación En la orden Según lo mandado Por nuestros distintos Capítulos y leyes O sea que ya tenemos Un grupo de vírgenes Seglares Dominicas En Colombia Yo he ayudado También un poco Al surgimiento De ese grupo Esa es una manera Entonces las que vayan Por ese camino Bueno está muy bien Pero ellas encontrarán Su propia dificultad Entonces uno dice Bueno Yo vivo en mi casa Yo tengo mi sueldo Yo soy para Cristo Pero es una presión Constante Y el mundo Está constantemente Robando atención No digamos que haya pecado Pero le está robando Atención Porque cada una De estas damas Cada una De estas vírgenes Seglares Tiene que estar pensando En su sueldo En su pensión En sus remedios En su no sé qué Sus apostolados Por supuesto Son de muy corto alcance Porque qué puede hacer Una persona Que tiene un trabajo La una es secretaria La otra es profesora La otra es diseñadora La otra no sé qué Qué va a poder hacer Qué tiempo tiene Para evangelizar Entonces es muy posible Que una joven Aunque sepa Que existen Las vírgenes Seglares Diga Mire con vírgenes Seglares O sin vírgenes Seglares Yo quiero algo más Yo quiero Que toda mi vida Que todo mi día Sea para Jesús Yo no quiero Darle tiempo A una empresa Y estar todo el tiempo Con la familia Porque además En la familia Esas pobres mujeres Las someten A una presión muy grande Porque siempre En la familia Hay gente Que está pensando Usted deje de estar Gobeando por allá No pierda más el tiempo Cásese Haga algo Entonces es posible Que una joven sienta Yo quiero ser Para Cristo A todas horas Con todas mis fuerzas Entonces ¿Qué voy a hacer? Eso se llama Una comunidad Pues como hay muchos Que sienten Lo mismo que yo Pues me voy A una comunidad Mixta Entonces se han intentado Comunidades mixtas Entonces están los hombres Están las mujeres Y es la comunidad mixta Y la comunidad mixta Empieza a crecer Porque llegan nuevas vocaciones Y porque nacen bebés Entonces claro Ya cuando nace el bebé Ya se ve Que esa mujer Que ya tuvo ese bebé Esto parece un chiste Pero es que es verdad Que varias veces Se han intentado Comunidades mixtas Todavía en Irlanda Hace unos años Estaban con esas Que hacer comunidad mixta Que vamos con la comunidad mixta Hombre El Espíritu Santo Ha mostrado muchas veces Que no es por ahí Que las cosas son como son Porque resulta Y eso lo vamos a ver En el voto de castidad Porque resulta Que hay algo muy interesante Realmente Lo que produce El voto de castidad Es una vida Libre de deseo Y no se puede presumir Una vida libre de deseo En una comunidad mixta Ese es el punto Bueno Bueno en todo caso Esta mujer Que está apasionada por Cristo Que se ha rendido a Cristo Que siente que sus planes Son pálidos No pesan delante de Cristo Llega a una conclusión Yo quiero estar en una comunidad Yo quiero descubrir La voluntad de Dios En una comunidad Con esa disposición Ella podrá entender Lo que es la obediencia En la comunidad Por supuesto Ella puede ayudar En el discernimiento De la voluntad de Dios Sobre su propia vida Si puede ayudar Claro Porque ella puede contar Lo que quisiera O lo que no quisiera Pero la manera santa De vivir el voto de obediencia ¿Cuál es? La manera santa es Primero Estar rendido a Cristo Segundo Tener apertura Con nuestros superiores Darnos a conocer Con nuestros superiores En lo que nos gusta Y no nos gusta En lo que preferimos Y no preferimos Pero tercero Después de que yo abro mi vida Dejar a esa persona Que sea ella En el nombre de Dios La que muestre Cuál es la ruta Que más conviene Entonces La obediencia perfecta No es encerrarse a uno Para que no lo adivinen ¿No? Esa tentación También existe Yo me encierro Entonces nadie sabe Para qué soy bueno Entonces no soy bueno Para nada Entonces no me mandan a nada No me meten conmigo No La verdadera obediencia es Punto número uno Estoy rendido a Cristo Y busco sinceramente Su voluntad Y su voluntad Me ha conducido A una comunidad Punto número dos Frente a mi legítimo superior Abro mi corazón Y mi vida Incluyendo gustos Preferencias Conservando una disponibilidad Punto número tres Acojo la voluntad En cuál de las casas En con cuál de las hermanas No podré estar con Cristo O sea que En la obediencia Yo le doy importancia A mi superior Pero mi superior No reemplaza El hecho De que para mí Lo esencial Para mí lo bueno Es estar junto a Dios Hacer del Señor Mi refugio Entonces yo le doy importancia Al superior Porque voy descubriendo Que hay una pedagogía divina Que se manifiesta A través de mi superior Pero en el fondo No es que mi superior Sea dueño de mi vida Porque en el fondo A cualquier lugar Que me mandara Con cualquier comunidad Que yo estuviera Y en cualquier apostolado Que se me encomendara Ahí está Cristo Si una persona Toma en serio Que es de Cristo Y si una persona Toma en serio Que Cristo es Su jefe Su líder Su amor Su referencia Su diccionario Su esposo Si una persona Toma en serio eso Tiene una libertad Tan grande Para la obediencia Porque no tiene Agenda propia Porque no le interesa Porque Pero a donde A que convento O casa me van a mandar Donde no esté mi Señor Gravísimo sería Que el superior Me mandara a un lugar Donde no esté Cristo Uy eso si sería Mi tragedia Pero puede el superior Mandarme a un lugar Donde no esté Cristo Eso no puede suceder Entonces la obediencia De la persona Que sigue este camino Es una obediencia En una paz muy grande Y yo les digo Por propia conveniencia Practiquen esa forma De obedecer Y ustedes descubrirán Lo que es Alegría interior Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el Espíritu Que ahora y siempre Provece el Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video